Tras permanecer 13 días luchando por su vida en la clínica médicos limitada de Valledupar, falleció Roger Martínez luego de ser herido a la altura de la cabeza con objeto contundente, al parecer en medio de una riña registrada en el corregimiento Villa Germania, jurisdicción de Valledupar. Es de mencionar que por este hecho hay una persona capturada. Tras permanecer 13 días luchando por su vida en la clínica médico centro de Valledupar, falleció la madrugada de este domingo Roger Martínez Luna, luego de recibir un golpe en la cabeza con objeto contundente en medio de una riña. La víctima, la noche del pasado 19 de noviembre, se encontraba en un establecimiento abierto al público en el corregimiento Villa Germania, jurisdicción de Valledupar, cuando invitó a bailar a una mujer comprometida. La fémina se rehusó y su pareja agredió al individuo con una piedra en la cabeza. Por el hecho, fue capturado en flagrancia José del Carmen Díaz Vega, de 23 años, quien deberá responder ahora por el homicidio. Te presento la bandeja paisa. Aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Medio día en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. La bandeja paisa llega con su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su cajada, sus huevos, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla, porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar. Y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta. ¿Te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.